El DEMONIO 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 ¿Cómo se conoce al DEMONIO? No sé qué vas. Un asunto familiar. Es la oración de la salvación. ¿Usted no quiere salvarse? ¡Amén! Es una casa grande. Vivimos con mi hermano y yo solamente. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Siempre es posibilidad para arrepentirse o no? ¡JESÚ SALVAMOS! Esa es la confirmación de que nos vemos en un pueblo de dementias. Si algo te asusta, te inclemente a ti. Es la única forma de superar el miedo. Estamos todas condenadas. El peor día de nuestras vidas no puede durar más de 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!